Estos son chirlas, uno de los mariscos más típicos del campo de Giraltar. ¿Te apetece un visito de fideo con chirlas? Te lo vamos a contar. Pues mira, el litoral nuestro es muy rico en Vivalvo, sobre todo la zona de aquí del Mediterráneo, de la zona de la línea de la Tunara, que es donde se marisquea desde toda la vida, y podemos encontrar el curruco, la esculpiña, la coquina y la chirlas, que es el producto más especial que tenemos. Esta chirlas posiblemente puede hacer una de las mejores del mundo, y con esto podemos hacer unos vistos que la verdad que tienen muchísimo sabor. Esta receta se ha ido haciendo hace mucho tiempo, sobre todo la hacía más mi madre, que en paz descanse, era una receta más de ella. Es cierto que luego ya nosotros, como hemos ido evolucionando un poco más, hemos ido transformando un poco esta receta, y la hemos ido adaptando un poco a nuestro estilo. Entonces, es verdad que hay buenas recetas de la zona, como Manolo del Copo hace unos buenos fideos con coquina, que es a mí como un poco referente en esa receta, y nosotros, Adrián y yo, dándole un poquito de vueltas, como a todos nos gusta, de darle un poco de vuelta a la receta, decidimos ir probando, pues hacer nuevos sofritos, hacerle un nuevo majado, y hemos ido incorporando nuevos productos para mejorar nuestra receta, y hacerla algo más personalizada. El sentido de las duelas era muy buena materia prima, que al principio no teníamos cocina, por lo tanto funcionamos con una buena materia prima, y a partir de ahí empezamos a evolucionar, con la entrada de Adrián hace ocho años de cocina, y mi entrada, que coincidimos los dos en la misma época, en el mismo año. Entonces los dos empezamos como un poco a aprender el uno del otro, y a ver hacia dónde queríamos dirigir el sentido del bar, y si muchas veces lo hablamos los dos en café y decimos, ¿pero qué somos? ¿Qué hilo conductor tenemos como establecimiento? Pues nosotros siempre tenemos como unas bases muy tradicionales de comida andaluza, de productos de aquí de zona, intentamos trabajar con el kilómetro cero, pero siempre es verdad que tenemos un puntito asiático, siempre intentamos fusionar recetas con productos asiáticos, hindúes, un poquito del mundo, un poco de comidas y fusión. Todo esto empieza con mis padres en 1988, que fue también la fecha de mi nacimiento, tenemos la misma edad él y yo. Mis padres empezaron eso, un proyecto con unos primos suyos, eran cuatro personas, pero eso solamente se quedaron luego al final con el negocio a los cuatro o cinco meses, no sé exactamente. Y ellos lo que, cada uno se dedicaba a un trabajo diferente, y la idea fue que les gustaba ir a comer bien y viajar. Y entonces lo que decidieron es intentar transportar un poco todos esos conocimientos que iban cogiendo en los viajes y hacer un bar un poco con cositas más gurmes. En estos ocho años entré yo por casualidad, porque yo soy fisioterapeuta, y me llamaron porque se cayeron de la moto y yo estaba en Huelva viviendo. Y me vine aquí con ellos a echar un cable a lo que nos daba de comer, y empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, empecé aquí a trabajar también de fisio, y cada vez me gustaba más la hostelería y menos la fisioterapia, y al final pues me involucré tanto que dejé toda mi profesión. A mis padres les encantaba todo el mundo del Jerez. Entonces fueron de los primeros bares aquí de la zona, que culturalmente aquí no había tema de cherries, de vinos generosos. Y mis padres se involucraron cada vez más en ello, y entonces en la puerta había barriles y botas de diferentes bodegas de aquí de la zona, y entonces decidieron meterle el nombre de Duelas. Pues para mí la clave es un buen sofrito, un buen caldo, hacerlo con paciencia, delicadeza, que se cocine bien, y un buen majao, el majao también muy clave. Y por lo demás ya está, buena materia prima sobre todo. ¡Gracias!